...que se gusta con unos años de más. A ti te gustan mayores, decir que llaman señores, entran los que traen la tuerca y levantan flores. A ti te gustan más grandes, que no se te va en la boca, los besos que quieran darte que me vuelva loca. ¡Loca! ¡Hazelo rico mucho! ¡Loca! 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 Un beso tengo pero tengo la vuelta como uno, si vienes a la capa yo te pido el desayuno, como yo te pido, un minuto para llegar hasta el veintiuno. Yo te muerto, cuando me lo cura, yo quiero mi a contra segura, yo te prometo un millón de aventuras, si en la capa te duro lo que no cura, yo estoy activado 24-7, conmigo no se faltan los juguetes, yo con la guía me boté paquete, y como dice... A ti te gustan más grandes, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores, a ti te gustan más grandes, que no se te va en la boca, no quiero que quiera darme, pero me vuelva loca. ¡Loca! 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 ¡Loca!